Y arrancaron las vacaciones de invierno y hoy en Manda 3.0 llegamos hasta el estreno del flautista de Hamelin para preguntarle a los famosos ¿Qué atraería si tuvieran un instrumento mágico? Bueno, Pasta presenta, arrancó las vacaciones de invierno me imagino así que ya sacando a los niños al teatro Así es, así es, la primera obra que venimos a ver con Cecilia, con Carmelito, que es amiga, que hemos trabajado juntos muchos años así que placer, placer que mi hija venga a verla y mi hijo que está dormido por ahí de un año y dos meses vamos a ver si se la aguanta, su primera obra ¿Cómo es la vuelta al escenario después de algunos años? Volver con el flautista de Hamelin en una obra tan linda con un elenco tan maravilloso en este lugar divino como es el Paseo a la Plaza, me hace feliz Es la historia del flautista que llega a este pueblo de Hamelin y tiene como misión llevarse a todos los ratones del pueblo pero en el medio, por ejemplo, están los gatos que se enojan mucho porque en definitiva la tarea de ahuyentar a los ratones es de ellos tiene una historia de amor con Linda, que es mi personaje y es la más linda del pueblo, por eso el flautista la elige y se casan, se casa el flautista con Linda ¿Cómo es esto de pasar las vacaciones con la familia? Es un placer que vengan a la capital, algunos viven afuera y entonces aprovechamos para ir al teatro a mí me encanta el teatro, a los chicos también les gusta Ya estamos sacando a los chicos al teatro hoy Hoy, ayer, mañana, pasado Estoy como dedicada a esta semana no sé cuántos llegaremos a ver, pero vamos a tratar ¿Le gusta ir al teatro? Sí, le encanta Porque es la cultura que tenemos nosotros, también los argentinos que empiezan de chiquitos a ir al teatro y después de grande tenemos la cultura que tenemos de ir al tanto teatro, y a mí me encanta fomentarlo ¿Cómo es el recibimiento de los chicos cuando te ven arriba del escenario? Para mí el público infantil es lo más lindo que te puede pasar a la hora de subirte a actuar porque, en definitiva, si ellos sienten que uno les está dando todo desde el cariño hasta la dedicación y se está tratando de meter en su mundo ellos vienen, ellos vienen y se prestan al juego y a imaginarse y a fantasear lo que uno quiere que fantaseen Me encanta porque encima parecen tan sinceros que los nenes se aburren o no les gusta ya se quieren ir al baño, no aplauden, no gritan te mantiene todo el tiempo activo no podés dormirte Y son tiernitos, son eso, son esponjas y en definitiva, si uno entra por ahí por donde ellos quieren que vayas vienen con vos a donde quieras El rutista de Hamelin obviamente se caracteriza por atraer a los ratones a través de su flauta Si vos tuvieras una flauta, ¿qué te gustaría atraer? Ay, ¿qué podría ser? No sé, me imaginé cosas ricas Unas vacaciones me vendría espectacular Cuando termine Hamelin, porque estoy feliz haciéndolo atraería unas súper vacaciones con mi familia que los amo y que nos merecemos un tiempito de descanso juntos Y por ejemplo, que la gente que de repente puede ayudar que regale una sala de un hospital que regale una ambulancia que ayude de pronto a chicos que tienen un tratamiento largo eso me gustaría, ¿viste? Iría por la calle así, con esa canción Se vino como algo rico como venga, no ratas o sea, está claro que nada de que venga de tipo bicho epidemia, no Pero algo para comer Algo para comer Se ve que no almorcé, tengo hambre o sea, es por eso Mira, yo, después de que mi hijo hace un mes estuvo con gripe A todo, que pasamos un susto grande Salud para todos y bueno, obviamente en particular para los seres queridos Me gustaría atraer como muy buena energía y buenas vibras de la gente para que estemos todos mucho más contentos mucho más tranquilos y mucha claridad mental a la gente que tiene que tomar y puede tomar decisiones Trabajo, mucho trabajo Ir tocando flautas por ahí No, hay buena onda, qué sé yo Creo que también un poco la obra habla de eso de más allá de esta magia y de más que trae el flautista trae alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!